Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Acabe con todos! ¡Es un gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate a ese malvado gusano! ¡Ay te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Adiós! ¡Ay te quedas! ¡Adiós! ¡No te quedas! ¡Yeah! ¡No sé mi corona! ¡Yo soy el mejor! pero que haces que haces que haces déjame déjame vivir déjame vivir quiero seguir viviendo ahora sí ahora sí ahora sí ahora es tu momento para no lo usado hasta nunca ese movimiento ha sido de un genio hasta acabado con él he acabado con él viva el gato con adiós para los nuevos gusanos morirá se te da cuenta de sufrimiento pero que bueno soy que bueno soy que bueno soy y que culito tengo ese malvado gusano ha caído en mi bomba ahora sí ahora sí soy el crack sí sí, 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 sí ya ha llegado mi momento ahora sí ahora sí soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo sí, 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 sí eso me gusta esos malvados gusanos van a sufrir sí, 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 sí al fin al fin al fin soy el top número uno mundial arrodillanos hasta mí soy el nuevo dios pero sufrir como el malvado gusano déjame vivir déjame vivir yo no seguir viviendo ahora sí ahora sí ahora sí ahora es tu momento malvado gusano hasta nunca ese movimiento ha sido de un gato hasta acabamos con él hasta acabamos con él y acabamos con él viva el rojo gusano vamos 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 ahora un poco más acabemos todos eh, tú usando malvado ¿me ves? ¿me ves? ¿me ves aquí? pues ya no me ves adiós eh, tú sí, tú el que está viendo el vídeo hazlo diga que es de mí yo soy el mejor soy el mejor tú caminaré el mundo espacial gracias así es así me soy así busano bienvenido al infierno ¡Chúpate esa malvado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡No de mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Ahí lo que haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Déjame en todo! ¡Pero supliendo malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Yo lo seguí viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento! ¡Ahora sí! ¡Hasta nunca! ¡Este movimiento ha sido dingusano! ¡Hasta quebrada! ¡Me acabamos con él! ¡Hasta quebrada! ¡He acabado con él! ¡Morirás este terrible sufrimiento! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi topa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Essos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Argonillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Guau guau guau guau! ¡Suscríbete!